Durante cuatro días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día entregará un total de 128.000 libros en toda la región San Martín, los cuales llevan por título El Poder de la Esperanza y que forman parte de la campaña Impacto Esperanza. David Chilón Yico, presidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, señaló que el mencionado libro trata sobre los grandes problemas concernientes a las enfermedades mentales, por lo que a través de él esperan que la población pueda superar estos problemas emocionales. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Región San Martín, que son un promedio de 37.000 miembros, está teniendo ya por 10 años consecutivos la campaña Impacto Esperanza, en que consiste la campaña entregar un libro a la población sobre ciertos temas actuales que la población puede estar enfrentando. Este año el libro se titula El Poder de la Esperanza. Es un libro que trata acerca de uno de los grandes problemas que está teniendo la población en estos momentos del siglo XXI, que son temas concernientes a las enfermedades mentales, concernientes a enfermedades que tienen que ver con el tema de la depresión, la ansiedad, el estrés. Eso está llevando a que la población pueda realizar tantas cosas que de repente el ser humano ni siquiera piensa que lo va a realizar, pero esos problemas le llevan a tener tantas complicaciones para el trabajo, para la familia, en la sociedad, con los hijos. Entonces está perdiendo mucho el interés de poder tener la unidad familiar, el amor, la felicidad, porque el problema del estrés, la ansiedad, la depresión o los vicios están llevando a mantener a una población con estos problemas emocionales o traumas emocionales. Chilonjico señaló que la entrega de los libros será en los puntos más importantes de la región San Martín, empezando por las instituciones ligadas a la salud pública, luego a las diferentes instituciones educativas y finalmente a toda la población sanmartinense, cerrando toda esta campaña con una feria de salud en la Plaza Mayor de Tarapoto. A nivel de la región San Martín se están entregando 128 mil libros, pero a nivel de Perú son más de 2 millones de libros que se están entregando, y este libro está entregado en los 8 países de Sudamérica, pero aquí en la región, en todo lo que es San Martín, 128 mil libros se están entregando a la población. Bueno, durante 3 días consecutivos tenemos entendido que se está haciendo la entrega en diversas instituciones públicas y privadas. Sí, comenzamos el día de ayer, el día de ayer hemos estado entregando a todos los que tienen que ver con las instituciones de salud. Hemos estado en las clínicas, en los hospitales, aquí en Tarapoto hemos estado, hemos ido al Minza, hemos ido al Banco de Sangre, hemos ido a la Salud y algunas clínicas importantes de la ciudad. Lo mismo que hemos estado haciendo acá, también en la región, en Rioja, en Moyo Bamba, también se han ido los representantes de la iglesia a entregar los libros correspondientes a esos lugares. El día de hoy, de aquí salió esta entrevista, estamos yendo para los colegios. Nosotros en la región de San Martín tenemos 5 colegios dirigidos por la iglesia bendista, y el plan es salir de los colegios, salir a otros colegios a entregar. Y hoy también la Universidad Peruana Unión, aquí de Tarapoto, también como es parte de la educativa, también están saliendo a otras universidades a entregar este libro. El día de mañana, el día de mañana estamos yendo a entregar a todas las autoridades, ya tenemos contacto para algunas municipalidades, las autoridades políticas que tenemos aquí en la región, queremos que ellos también sean beneficiados con este material. El sábado se va a entregar a toda la población, toda la población de la región a las 11, de 11 a 1 de la tarde se va a entregar los libros en las principales calles, en las plazas, en los semáforos, a nivel general de la población. Y el domingo va a haber una feria de salud cerrando así la campaña de Impacto Esperanza.